hola bienvenidos vamos a ver dónde se cambia la configuración de los subtítulos me refiero a cambiar el tamaño y color del texto así como de su fondo vamos allá puesto que es muy fácil vamos al logo de windows y pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles luego vamos a configuración dentro de configuración vamos a ir al apartado de accesibilidad y si no aparece porque está aquí el menú escondido hay que pulsar en las rayas horizontales luego nos dirigimos a accesibilidad bajamos hasta donde dice sus títulos clic y entramos bien pues ya tenemos reconfigurada digamos cuatro tipos de cuatro tipos de subtítulos blanco sobre negro versalitas texto grande y amarillo sobre azul ese está muy chulo si queremos todavía más configuración le podemos dar a editar y ahora sí que podemos personalizar mucho más a nuestro gusto vamos el texto aquí el color la opacidad del texto tamaño del texto si queremos algún efecto tenemos cuatro disponibles el tipo de letra también se puede cambiar aquí no tiene mucha más historia el fondo también se puede cambiar de color aquí siempre tienen ustedes el ejemplo de cómo quedaría y luego la ventana que sí que tiene un truco porque para que se vea la ventana la opacidad tenemos que poner con un mínimo 25% si no no se vería esta edición la podemos guardar también poner poniéndole un nombre aquí el que sea y si volvemos atrás lo podemos ya borrar en el caso de que no nos guste vamos a eliminar y bueno la verdad que no tiene mucha historia pero tiene ustedes que saber que se pueden modificar los subtítulos muy fácilmente y ya saben dónde se hace pero que os haya gustado un like si ha sido así un saludo muchísimas gracias por la visita chao